y vamos a cambiar de dirección a la izquierda en la supergloria otra partida hay que entrar, ya ni te acuerdas venga, termitente derecho, pasamos el carril vicio y terminando pon segundo antes de entrar sin pisar la línea, sin pisar la que está contigo mira aquí y entramos, rodeando por la derecha, todo por la derecha y controlando los semáforos, están verdes pero pueden cambiar un poco antes que damos el rojo, la luz hay que seguir rodando hasta la salida que tenemos a la izquierda venga, los stops, nada, coge tú y tu carro, por el derecho intermitente derecho para salir como una salida normal, mira el pez izquierdo y despacio que hay los carriles de lado y ahora vamos a cambiar el sentido en la glorieta partida, te lo van a decir que en esta partida acondicionamiento dicen a veces, pero te lo van a avisar venga, ya nos detenemos te lo tengo que pensar venga, intermitente derecho, miramos espejo derecho venga, al entrar el derecho venga, ya señalizamos, intermitente izquierdo venga, segunda mira, espejo derecho, igual al entrar el derecho venga, ya señalizamos, intermitente izquierdo que está al lado del carril bici por aquí